¡Adiós, amor! Ahora sí te vas con tu cervecita arriba, su tequilita, su agua Y dice bien fuerte Estoy en el rincón de la partida Ay, no más, oyendo una canción que yo pedí Me están siguiendo ahorita mi tequila Un día va de pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi decir así Ni vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que para amar ¿Quién? ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida que nos deja un gran amor ¿Quién no llega a Guanajuato? Exigiendo su tequila y exigiendo su canción Me están siguiendo ya la del estrés Laurita, ya no sé si tengo fe Laurita, solamente me despido Puto que en otra vez ¿Quién no llega a Guanajuato? ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida Que nos deja en esta vida que nos deja un gran amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila y exigiendo su canción Me está siguiendo ya la del estrés Laurita, ya no sé si tengo fe Laurita, solamente me despido Que nos deja en esta vida que nos deja un gran amor Que toquen otra vez No hay que toquen otra vez La que se fue Ay, no más Qué bonito, qué bonito ¡Gracias!